y vamos al guiso vamos al guiso señores pero qué abuso se está cometiendo con el merengue lo mismo que tú y yo hemos hablado y cómo puede ser posible que se diga que el merengue está se está muriendo hay 25 temas sonando las orquestas de merengue del país picando está viviendo del merengue que realmente vive del merengue y ni por aventura el mismo wilfrido barrio colombia se contrapone a lo que dicen ustedes y ramón orlando tiene razón hoy es el 22 aniversario de super de una emisión urbana y es de una la emisora de un de un merenguero pero no es especializada en un determinado mire lo que pasó en amucaba si se sabe que el presidente la información la supuesta renuncia de armando olivero puesta no usted sabe que por lo que pasó que fue que al maestro olivero debe un dinero lo iban a sacar a palos de ahí y por los mismos gremialistas y por los mismos gremialistas había una orden para entrarle a palo maestro había una orden para entrarle a palo a usted que es una falta de respeto hacia su persona entiendo yo miguel ángel sé yo decía yo que el show del mediodía tiene una incidencia tal en la ciudad de nueva york acabamos de recibir una invitación para estar el día 13 de noviembre en el barco infiniti con una actividad de antony santos así que ve pidiendo el permiso si ok me me lo tonizando si el que más te gusta el bachatero que más te gusta ve pidiendo el permiso pero me me lo tiene una información de brenda lo que no señores no es uno que da la información a ella entrevistaron en el programa hilando firma de nuestro hermano salvador ella dijo que no ha nunca se ha acotado con un funcionario para estar en el puesto ella es directora del teatro regional pero ella es quien está dando pie al morbo no somos nosotros no es que le dé pie al morbo entonces ella ella es una dama brenda sánchez una dama nadie está diciendo lo contrario gracias al hizo